El pesca vuelve con nuevo disco y es que el que fuera componente del canto del loco David Otero ha querido cambiar su forma de trabajar. En este nuevo proyecto busca la implicación de sus seguidores en todo momento, para ello ha reunido a 40 fans, con sorpresa incluida, para que participen en la grabación de varias canciones. Entonces hemos organizado una grabación con 40 personas que se han anotado a través de las redes sociales. Yo creo que fueron 15 minutos, había 400 personas que se habían anotado, pero bueno, solo teníamos espacio para 40. Así que vienen hoy 40 personas aquí a grabar palmas y voces. Va a ser más o menos, es para tres o cuatro canciones, unos detalles, pero que me apetecía que la gente tuviera su voz dentro de este disco. El pesca busca que sus seguidores se sientan parte de su nuevo trabajo y puedan escoger las canciones que aparezcan en el disco. Además participarán en más actividades relacionadas con el álbum. Yo hay una de las cosas que quiero hacer, que ya hicimos con el primer disco, que fue un flash mob en la Plaza Santa Ana, que fue chulísimo, y tengo ganas de repetir la experiencia de una forma diferente. Entonces estamos dándole vueltas a qué hacer con la gente en la calle, entre todos, para hacer algo chulo, divertido, pasárnoslo bien, pero que sea distinto y que no sea un flash mob. David Otero que lanza ahora su segundo disco, cuatro años después de que comenzase su carrera en solitario.